Una vecina de Oliete ha fallecido este mediodía al incendiarse la vivienda en la que vivía con su marido. Al parecer, el fuego se ha originado poco antes de las doce y media en una estufa eléctrica que estaba en la habitación donde se encontraba la mujer. La anciana de 74 años estaba en la cama a causa de una enfermedad. Justo en ese momento, su marido estaba fuera. Cuando ha llegado a la casa, ya estaban llamas y no ha podido hacer nada por la vida de su mujer. Yo venía y cuando he entrado he visto la humareda y enseguida he visto que salía del cuarto, he pegado una pata al cuarto como la tenía cerrada con un papelito para que ya no... Y he visto que estaba toda la cama en llamas, todo en llamas y he querido entrar, pero digo, aquí no puedo entrar yo ni... Como que no, digo, todo lo que tenga que pasar, ya ha pasado. Así que he visto que la perra también salía ardiendo y he querido incluso achucharla para que suba al terrado, pero bueno, tampoco ha habido manera, o sea que también se ha debido morir también, pues eso. En el momento de los hechos, los vecinos han ayudado a sofocar el fuego por sus propios medios hasta que han llegado los efectivos. Se han desplazado los bomberos del parque de Alcañiz, un camión de Andorra, Guardia Civil y Protección Civil. El matrimonio no era de Oliete, aunque llevaban 13 años viviendo en la localidad en una vivienda alquilada. A las 12 y media empezaba a salir humo en la casa y bueno, se ha pegado fuego. Dice el marido que si estaba con una estufa de eléctrica y se le ha pegado fuego. Han llamado unos vecinos, han llamado a los bomberos, a la Guardia Civil, han llegado aquí. Y luego ha llegado ya a la media hora, sí, desde Alcañiz hasta aquí, fíjate. Pensé que ya habían apagado los del pueblo, entre vecinos del pueblo ya le habían apagado el fuego. Como hay bocas de incendio por todas las calles, pues nosotros tenemos mangueras. Las han apagado los vecinos, han subido por aquí. Había una mujer y un perro que habían fallecido por ahogamiento. Cuando hemos llegado nosotros hemos visto un poco lo que era el edificio, como hemos visto que estaban malas condiciones para subir y como nosotros no tenemos medios, somos bomberos voluntarios, no tenemos los medios de equipo autónomo, pues hemos tenido que esperar a que vinieran los bomberos de Alcañiz. Bueno, pues yo vivo en el pueblo que hay 6 kilómetros ahí mismo y claro, se han llamado a la tienda y ha cogido la de la tienda y ha venido a casa a llamar. Del cuarto le he visto. Estaba hablando con un hombre allí y me mareaba, que he estado podando una parra así mirando para arriba. Y me siento y le digo al otro, digo, mis gasas están ardiendo. Y justo se le he visto de allí. Pues estaba en Zaragoza, me ha cogido que justamente este fin de semana he ido a Zaragoza y me han llamado del 112 para confirmarme que había un incendio y después ya posteriormente me he enterado de la muerte. Bueno, hay varios servicios en la comarca, desde la asistencia para personas que suceden estos casos como otros. Miraremos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros y en la comarca también. La autopsia se realizará mañana a las 9 y media.